Hola amigos amores, espero que estén muy muy bien, yo soy Angélica y el día de hoy les voy a enseñar una receta casera para aclarar sus axilas que funciona desde la primera puesta. Ahí la llevamos, ahí la llevamos. Espero que les guste muchísimo este video y antes de pasar al video me gustaría que se suscribieran, si no están suscritos y le den click a la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. La verdad es que a veces YouTube no avisa, aquí entre nos a veces YouTube no avisa, entonces sígueme también en mi Instagram, en mi Twitter o en mi Facebook, que por allá aviso cuando subo un nuevo video. Que la verdad es que a veces está un poco aviso. Ay Dios mío, ¿cómo le vamos a hacer? Y nada más que decir, espero que les guste el próximo video. Y bueno amores, lo que necesitamos para aclarar nuestras axilas, me voy a pasar así todo el video. Lo que vamos a necesitar es bicarbonato de sodio, es súper económico y lo encuentras en los supermercados. También vamos a necesitar medio limón, harina de arroz, que si tú no sabes cómo hacer harina de arroz no te me preocupes, solamente necesitamos arroz y una licuadora, lo vamos a poner en la licuadora y lo vamos a licuar por un buen ratito. La verdad es que sí fue un buen ratito, yo pensé que iba a ser un poquito menos, pero sí lo licué por unos 5 minutos, unos 6 minutos, hasta que empezara a hacerse como un polvito y luego lo pasé a un colador y la harinita iba cayendo completamente. Realmente necesitas un poquito de paciencia, pero es súper 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 fácil de hacerlo. Y también vamos a necesitar aloe vera, que si tú no lo consigues de su planta original, lo puedes comprar también. El mío lo compré en Miniso, ya tiene un ratito y me costó como 95 pesos. Vamos a poner en un recipiente 2 cucharadas de harina de arroz, que ya hicimos o ya compramos, y vamos a ponerle un cuartito de cucharada de bicarbonato de sodio. También vamos a agregarle medio limón. Y lo vamos a revolver muy muy bien, vas a ver que va a empezar a hacer como burbujitas. Después de eso le vamos a agregar una cucharada de aloe vera y lo vamos a revolver nuevamente. Queda una pastita súper pastosa, una pasta pastosa y un poco espumosa. No tiene que quedar líquido y no tiene que quedar tan tan durito. De preferencia haz esta pasta antes de usarla. Si la hiciste mucha la puedes guardar en el refri, pero de preferencia hazla cada día. Simplemente guarda como la harina de arroz y ya nada más haces las combinaciones antes de ponértela. Ahora, ¿cómo nos los vamos a poner? Está ultra facilísimo. Lo primero que vamos a hacer es tomar una toallita, un pedacito de tela, un algodón, y lo vamos a mojar con leche y vamos a limpiar el área. El área a tratar. Esto les quiero decir que esto funciona para axilas, para rodillas, para codos, para el cuello, o sea, para las zonas perjudidas de nuestro cuerpo o las zonas oscuras de nuestro cuerpo. Vamos a tomar un poquito con nuestras manos. Vas a notar que está como bastante pastosito, como lo ves en la imagen. Y luego nos los vamos a colocar dando circulitos. Esto nos va a ayudar a exfoliar también para que salgan todas las células muertas y se quiten pues esa piel muerta que es la que está manchando toda nuestra área, ¿ok? Entonces vamos a exfoliar, exfoliar, exfoliar. Y esta cremita también nos va a ayudar, aparte de exfoliar, a hidratar porque tenemos aloe vera, ¿ok? Y a blanquear. Entonces aquí exfoliamos, blanqueamos y hidratamos la zona. Entonces vamos a hacer esto por aproximadamente un minuto para limpiar bien el área y lo vamos a dejar ahí en forma de mascarilla, o sea, lo vamos a dejar reposando nuestra piel por aproximadamente 10 a 15 minutos. Si sientes que te pica, que te da comezón, retíralo inmediatamente. Si aguantas los 10 minutos bien, si te vas hasta los 15 minutos también está bien. Y después lo vamos a retirar con un poquito de agua tibia. Ya sea que te vayas a bañar o que lo quites igual con una toallita o un paño con agüita tibia. Lo que tienes que sentir es que tu piel está más obesita y obviamente mucho más limpia. Esto lo vas a hacer por aproximadamente 2 o 3 veces a la semana hasta que veas el resultado final. Yo lo hice una vez, vi cambios y lo seguí haciendo hasta llegar a este resultado. Hay que seguirlo haciendo, ¿ok? Cuando vuelvas a ver que se oscurece, vuelve a empezar a hacerlo. No es necesario que lo hagas como que de por vida. Ya cuando tengas el resultado final, deja que tus axilas descalcen. Deja que tus axilas descansen y si ves que se empieza a oscurecer nuevamente, empieza a actuar de nuevo con este remedio casero que yo les doy. Y bueno, hermanos, espero que les haya servido muchísimo. A mí me encantó. Desde la primera vez lo amé. Creo que no lo habíamos hecho así anteriormente. Tengo otros remedios caseros para aclarar axilas por si quieren seguir probando nuevas cosas. Se los voy a dejar de este lado donde está el corazoncito para que le puchen y vayan a ver más videos de mascarillas. Me ayudas muchísimo compartiendo este video en tus redes sociales. Me ayudas muchísimo sobre todo a crecer y a llegar a más personas para que se unan a esta bella comunidad de amores. Te mando un besototote y un abrazototote. Enorme, precioso, chulo, guapo y hermoso. Como tú, claro. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Chao! 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 ¡Gracias!